Personas en movilidad originarias de Venezuela que se encuentran acampadas en las inmediaciones de la carpa colocada por el gobierno municipal en el hoyo 1 de El Chamizal piden apoyo a las autoridades y a la comunidad para hacer más llevadera su estadía en esta frontera ante las altas temperaturas que se registran en estos días. Este grupo de extranjeros que tienen en esta frontera entre 1 y 3 meses aseguran que no han logrado colocarse en ningún albergue aunque han solicitado ese apoyo en varias ocasiones. Por estas razones que afirman han tenido que permanecer a la intemperie bajo la sombra de algunos árboles que se ubican en ese predio donde tienen que utilizar fogatas para cocinar e improvisar baños para sus necesidades tanto fisiológicas como de higiene personal. Sin embargo, la presencia de los migrantes en las inmediaciones del malecón no ha sido del todo bien recibida por los colonos del sector, quienes afirman que su presencia ya se ha vuelto insostenible debido a las condiciones anti-higiénicas, situaciones de hostigamiento e incluso rencilles entre los mismos extranjeros, por lo que llaman a las autoridades a poner una solución. Arminda Moreno, originaria de Valenzuela, es una de las extranjeras que junto a otras 40 personas, entre niños y adultos, permanece en el campamento improvisado. La mujer migrante hizo un llamado a los fronterizos, afirmando que si bien son venezolanos, también son humanos. Y eso es todo lo que buscan, un trato humanitario mientras logran cruzar a los Estados Unidos. Somos seres humanos igual que todos ustedes aquí. Ellos no son mejor que nosotros, nosotros no somos mejores que ellos. Todos necesitamos el apoyo de ustedes y ese es el llamado que le hacemos a ellos para que toda la hidratación y la cuestión de la comida, que es lo que más nos perjudica a nosotros. Aquí hay dos niñas y como 40 personas adultas, entre mujeres y hombres. Yo tengo aquí ya para dos semanas, los que están aquí hay personas que tienen un mes, tienen dos meses, casi tres meses, que estamos esperando la cita. ¡Gracias, pues!